¡Bienvenido a este nuevo evento! ¡Aprende las casas gratuitas y las esquinas! ¡Abre en Polonia y las casas para ti! Y hoy os traigo un acompañante muy especial Esta planta que me han dicho que es la planta de la suerte A ver si nos da un cuchillo Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Como veis hoy tengo 50 cajas picadura Y 5 operación bravo Hoy vamos a ver si esta planta da suerte Y vosotros os preguntaréis Black, de nuevo la enseño ¿Qué es esa planta? No sé si me dijo el hombre que se llamaba Lengua de Serpiente o algo así Pero bueno os explico rápidamente Cuando me mudé a Andorra Contraté una empresa de mudanza Y me dijo el hombre ¡Uh! Esa planta es muy buena que la tengas Y yo ¿Por qué motivo? Pues esa planta da suerte No sé si dijo que se utilizaba en muchas oficinas por Holanda Creo recordar que dijo Y básicamente decía eso Que daba ¡Uh! ¡Ojo! Vale Lo mejor que me ha tocado de momento en la caja De hecho Hoy es que quería hacer esto Porque ayer tuve un día malísimo O sea De hecho Fijaros los pelos que tengo Me duché con agua fría Pero no fría Templada No, no, no Es que fijaros O sea es lo que os digo Ayer no fue mi mejor día Y hoy he dicho Estaba reservando esto Porque os lo comenté El día que me mudé Que tenía una planta Que me decían que daba suerte Y tal Y bueno Vamos a ver si es verdad Vamos a comprobarlo El día de hoy Así que plantita Por favor Pórtate bien Una roja No está nada mal Luego veremos el estado Si no me equivoco En este En esta apertura Me he gastado 400 euros Literalmente Me he quedado A cero Esperando Que hoy sea el día A ver Las cosas como son Me están tocando Las mejores moldadas Creo que se acá Ya son 10 euros O sea Me sirve Abrir una caja de estas Picadura Uy he visto una roja pasar Bueno Es ahí Está la planta diciendo Yo quiero el amarillo Unos guantes Sería increíble Y ya luego La operación Bravo O una Fire Serpent O un cuchillo De hecho Prefiero la Fire Serpent Seamos honestos Porque creo recordar Que la operación Bravo A mi me tocó un cuchillo Pero los cuchillos Que toquen en la operación Bravo Son una mierda Pero una mierda Pincha de 20 palos O sea Son muy malos Así que por lo tanto Todo el mundo Lo que busca Evidentemente Es ese acá Y bueno Que tal os ha ido La semana Espero que vaya Todo muy muy bien Yo la verdad Que Que ya me estoy instalando El setup Que muchos Me lo estáis preguntando Vendrá próximamente De hecho Ayer fui A A ver las estanterías Porque quiero poner Pues aquí A lo mejor El tema De mis figuritas Como la tenía antes Y bueno Hay más figuras Que me he comprado Que os tengo que enseñar Pero Cuando fui al sitio Les dije Oye Montáis los muebles Porque yo No tengo herramientas Para nada Y me dijo Y me dijo Los montamos en la tienda Y te los llevamos Pero caben Y claro Vosotros no sabéis Lo que tuve que sufrir Para meter el mueble Que tenía antes El negro aquí Fue una puta O sea Fue algo Que esta gente No iba a hacer Ni de coña Así que dice Bueno Pues ya volveré O compro herramientas Porque no tenían O Pues voy a otra empresa Que me lo monten aquí Y ya está Pero tengo muchas ganas De poner algo atrás También vimos LEDs Pero flipad O sea Empezamos a ver LEDs Y Yo no soy mucho de LEDs Por cierto Planta Por favor Están pasando muchas rojas Pórtate bien Vale Venga Tenemos un trato Si quieres en la protagonista Porque también os recuerdo No sé Si alguno de vosotros Sabe que es esto Es una piedra Vale Que me dio mi madre Hace años Me dijo mi madre Bueno Evidentemente no me llama Black Mi madre Me llama LEDs Y me dice Toma LEDs Esta piedra Me han dicho Que da mucha suerte Y ya está Quédatela Y que pasó Ese mismo día Hice un vídeo Abriendo Unas cajas Con la piedra Y me tocó un cuchillo O sea Fue brutal Eso sí No me ha vuelto A tocar un cuchillo Con la puta piedra esa En mi puta vida O sea Fue de un solo uso No sé si fue el mejor uso De la historia En el que hice Pero esa piedra Es como que la energía Se chupó con el cuchillo Fue de un solo uso Así que por lo tanto Pues bueno Tenemos que tirar De la planta A ver si nos da Más suerte Pero bueno Ya con la USP Creo que son Ciento y algo Unos 200 Ahora lo veremos En cuanto vaya Acabando el vídeo A ver si la apertura Por lo menos Sale rentable Y lo que os iba diciendo Sobre los LEDs Me puse a mirar LEDs Porque yo la verdad No soy mucho Pero tengo miedo Como que Las figuras Se hagan sombra No quede bonito No sé Ya veré Y Vi unos LEDs 150 euros ¿Por qué estoy diciendo Pero esos putos LEDs Que te hacen los vídeos Solos o qué O sea O sea Flipate Lo jodet Yo esperaba Que valía 30, 41 Pero al parecer Son Yo que sé Los Megalets Bueno Tenemos Este arma rosa Me sirve Me vale Venga chicos Y chicas Vamos Por favor Plantita Espero por cierto Haber dicho El El nombre de la planta Bien Si alguno sabe De más plantas Y quiere comentar En los comentarios Es vuestro momento Seguramente Nunca os hubierais imaginado Que en un vídeo Contra el strike Ibaís a hablar ¿Por qué está tan destrozada? ¿Pero qué es esto? Por Dios 0,67 Si no se ven Y lo dibujo Pero bueno Una roja Dos rosas En menos de 50 cajas Seamos sinceros Antes de hacer La apertura Lo hubiéramos comprado Pero bueno Tienes unas poquitas cajas Para sacártela Así que Vamos a ver Si lo conseguimos Que por cierto También A estas alturas Del vídeo Bueno sí A estas alturas del vídeo Que lo subo Sobre las 9 Ya estarán casi Todos los combates Del boxeo De la velada De Ibai Hechos He visto por cierto Que Ibai Que ha dicho Que si llegan A un millón De viewers El año que viene Boxearía con alguien Y ya tiene dos candidatos Ha dicho O sea que lo va a hacer Yo creo personalmente Que van a llegar a un millón Porque si la velada Esa del pesaje Llegó a 300.000 Yo creo que tranquilísimamente Y ojalá Porque coño Hay salseo Ojalá Eso se convierta En algo Pues que se haga De vez en cuando Si os preguntáis Black ¿Tú con quién vas? Tengo que ser sincero Los únicos Que conozco personalmente Son Torete Virus Y Reven Voy a ir con ellos Tengo miedo De que Jagger Eso vale dinero ¿En qué estado? Casi nuevo Eso vale dinero Eso está muy muy bien Como digo El combate que me da más miedo Es el de Jagger y Virus Porque la verdad Que Jagger Ha jugado al tema psicológico De puta madre Ese hombre Y encima Lleva compitiendo Ruiz 7 años O sea Tiene que estar acostumbrado A que le peguen de hostias Y él dar hostias Que miedo Miedo por ese combate Tengo Pero bueno Yo como digo Prefiero con la gente Que conozco Así que Ese será mi ¿Cómo decirlo? Mi predicción Ya veré Si es así Ya me lo diréis en los comentarios Imaginéis que acierto todo Yo mientras no haya empates Porque yo recuerdo El combate ese De Logan Paul Con ¿Quién fue? Con KS ahí Que la movida fue que El primer combate Yo creo que estaba Pactadísimo O sea Ese empate fue absurdo Y O sea Evidentemente Supongo que no habrá Nada de eso O sea Yo quiero que Que se partan la cara Que haya sangre Y yo en mi casa Con unas palomitas Estoy disfrutando Que es lo importante Y sobre todo Lo importante No tenéis hate Porque he visto que ha habido Mucho hate en temas Pues con lo de virus Epsace y todo eso Pero hay que tener Unos huevos bien grandes Para boxear O sea Yo por ejemplo Nunca he hecho deportes De contacto Porque yo el tema De pelear No va mucho conmigo La verdad Si me peleo Alguna vez En mi vida Así una o dos veces Y porque me estaban calentando No coño Tienes que defender De alguna manera O sea Yo nunca he iniciado Una pelea Evidentemente Hay muchas cosas Que tienes que hacer Mejor antes La bravo Si tú estás acumulando Tu energía Para la bravo Me sirve O sea No te quiero meter presión Pero Estaría bien Un cuchillo Bueno No Unos guantes Sería la picadura Vamos Con las últimas Cajas picaduras Chicos y chicas Nos llega esa diguel Nos quedan dos Vamos a hacer la de stacks Uno Y No La verdad que no Como he dicho 40 euros Cada caja Son 37 Mala llave 39 40 Me sirve Me sirve Y si es Star Trek Pues alguna de estas Hasta la grafito Me sirve también O sea Para que veas Que no te estoy pidiendo mucho Es tu momento De brillar Chavales 40 euros Cada caja Esto es una puñalada En todos los huevos Cada vez que salga Un azul Y ya va la primera Te voy a poner aquí Vale Para que todo el mundo Te vea Venga Venga Bueno Morada Vamos evolucionando Bien Creo que esto es lo más ridículo Que he hecho en mi vida Entre lo de la piedra Y lo de la planta Me vais a decir Que soy Literalmente Ido de la olla Vamos con la tercera Nos toca La SG Has empezado Muy fuerte Pero me parece Que se te ha ido La energía ya Venga va Algo bonito Por favor Una meretas Última caja Confía Es mucho dinero Por favor Te riego todos los días No es mentira No la he regado En mi puta vida Vamos Vamos A lo mejor Va así ¿No? Cuanto mal La cuidas Más suerte Te da Bueno Nos ha tocado La USP Voy a ver Ahora rápidamente Cuanto vale Son 35 euros Pero si pensaba Por por qué Estás tan barata Pues supongo Que entre todo Entre la saga La deagle Creo que hasta la deagle Puede valer Un poquito más Está en 22 Yo supongo Que habrá 100 euros Que hemos conseguido De los 400 Que hemos gastado En fin Chicos y chicas Que no lo intento Muchísimas gracias Por haber estado En este vídeo Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y mañana nos vemos Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao